hola a todos bienvenidos a nuestro evento hablemos sobre la marihuana vamos a esperar a que se unan se empiecen a unir nuestros participantes ahí vamos excelente buenos días a todos mi nombre es ángela aventura soy la directora de la comisión sobre el salud comportamental y prevención del uso de sustancias aquí en mi united way del condado de brawart estamos muy orgullosos y felices de poder presentar este programa es un tema bastante complicado bastante complejo y lo presentamos desde el punto de vista de la prevención la comisión es todo lo relacionado con la prevención en ese en eso nos enfocamos somos básicamente nos orientamos por los datos y por lo que la ciencia nos dice así que esta es la mejor forma de prevenir un problema tan complejo como es el de la marihuana es informándonos bien es viendo todas las aristas del problema es enfocándonos de una manera de una manera el tema y no en fin bueno entonces tenemos invitados de lujo invitados muy especiales tenemos a vicente pasarielo quien nos va a contar su experiencia personal tenemos también a josé rada que nos va a hablar acerca del problema de manejar de conducir bajo la influencia de estas sustancias y también tenemos al doctor jairo teyes que nos va a hablar acerca de todos esos aspectos toxicológicos de la marihuana y los avances que hay en la ciencia así que sin más demora vamos a empezar el programa jose de molen bien la bienvenida a vicente vicente pasarielo él nos va a hablar acerca de un una situación muy personal que él ha vivido y es bastante nos toca a todos porque de alguna manera todos sentimos el problema y los efectos de la marihuana en nuestra comunidad en nuestras familias así que escuchemos a vicente démosle la bienvenida vicente por favor buenos días a todos gracias por la oportunidad que me dan de poder expresar a mi sentimiento y este expresar mi experiencia que viví en mi familia aparte de amigos que conozco que han truncado su vida han truncado sus posibilidades de éxito lo que para yo lo que pienso que hemos sido diseñados no desde el día que nacemos mi hermano fue una de las personas que consumió droga a desde a temprana edad hablo de temprana edad en esa época ya se han visto casos mucho más temprano pero temprana edad alrededor de los 20 años cerca de la comunidad donde nosotros vivíamos o habían un grupo de muchachos más o menos de su edad que eran marihuaneros hablo de la marihuana de la que se vende en la calle de la que se consume de la que tiene alucinógenos habrán otras versiones pero yo voy a hablar de mi experiencia con respecto a ese producto que truncó la vida de mi hermano le ha truncado la vida de miles de personas y por lo menos de mi lado decenas de personas que conozco que han estado en ese proceso pues mi hermano pues al no encontrar posiblemente a los 19 20 años tener un cierto tipo de confusión pues se reunió con amigos que le ofrecieron probar la marihuana por primera vez como resultado de eso a mi hermano estuvo un proceso de drogadicción durante cerca de 40 años de su vida malgastada una persona brillante una persona inteligente una persona con tremendo futuro pero de la marihuana fue el primer paso para otras drogas mucho más fuertes que lo bloquearon lo incitaron a seguir en ese proceso de autodestrucción cuando las personas tienen y me identifico primero porque no lo hice mi nombre es vicente pasariano como me presentaron yo soy entrenador internacional de la organización de tony robbins soy escritor de un best seller llamado sin máscara doy 370 charlas alrededor del mundo al año y son números reales me la paso justamente dando a las personas el potencial humano de lo que tienen por dentro y tener esta experiencia de mi vida la puedo considerar como una bendición porque desde temprana edad a muy pequeño mi hermano me lleva 10 años muy pequeño pude ver el dolor la desesperación el pago económico que tuvieron mis padres para ayudar a mi hermano a salir de la droga estuvo en dos dos centros psiquiátricos que no sirvieron para nada que no lo ayudaron realmente a salir de eso se invirtió una cantidad de dinero exabrupta para ayudar a mi hermano en fin dolor por todos lados y ese dolor fue la gasolina que me dio a mí la oportunidad de llevar mi vida a un camino completamente diferente como les digo mi hermano estuvo cerca de 40 años de su vida a prisionero de esta droga prisionero de los estupefacientes y de una u otra manera truncaron toda su vida a tal punto de que un día en uno de esos procesos pues le da un paro cardíaco él no lo reconoce simplemente se queda tranquilo una de sus amigas que estaban cerca de él lo lleva a un centro médico y el médico le dijo que había perdido de uno de los ventrículos un tercio de ese ventrículo se había quemado por resultado de el maltrato físico a través de tantos años esa fue la palanca que realmente hizo que mi hermano dejara de fumar y de tener ningún tipo de drogas porque el médico le dijo un tabaco de marihuana más o un estupefaciente más y te mueres en su factor mi hermano le tenía terror a la muerte le tiene terror a la muerte pero el hecho es que es lo siguiente y por la por cuál por qué cuento esta experiencia la marihuana es letal a mí no me importa si es legal en los años 50 se legalizó el alcohol y el cigarro porque porque el gobierno quería que los fondos pasaran en vez de ser smugglers contrabandistas pasará a ser una institución la marihuana es letal veo ciudades como nueva york y los ángeles que visitó y veo a la gente tirada en la calle completamente drogado mi punto de vista es claro y contundente completamente considero de que si somos padres de familia tenemos que estar muy pendiente y con quién se reúnen nuestros hijos si somos de una u otra manera compañeros saber exactamente con quién nos estamos reuniendo porque dime con quién andas y te diré quién eres y espero que mi experiencia no vaya a pasar en tu familia porque como te digo nos impactó a nivel económico a nivel de pareja mi mamá y mi papá tuvieron discusiones y circunstancias de qué hacer con mi hermano fue una situación realmente dantesca dura difícil y simplemente porque mi hermano se reunió con unos amigos que le brindaron ese producto me imagino que habrá otro tipo de manejo que desconozco no soy experto en eso pero hablando exclusivamente de la marihuana considero que es un daño cerebral a través de los alucinógenos que tienen y que es la puerta para unas drogas más difíciles de erradicar nosotros los seres humanos y eso sí es mi mi y con esto cierro los nosotros los seres humanos y ese sí es mi campo de trabajo nosotros nos neurocondicionamos a las cosas nosotros somos seres de hábitos el 48 por ciento de la respuesta de nuestra vida son hábitos por eso nosotros no se pillamos los dientes todos los días de la misma manera porque generamos un hábito cuando nosotros probamos este tipo de sustancias que nos sacan de la realidad porque nuestra realidad es dolorosa o difícil nosotros nos cuesta muchísimo más salir de ahí porque los hábitos no se rompen los hábitos se dejan de usar entonces hay que sustituir ese hábito con algo diferente para finalizar si alguna de las personas que me está oyendo en este momento tiene la sospecha de que un hijo o una hija está en un proceso de reunirse no estoy hablando de consumo de reunirse con personas que tienen acceso a la marihuana por favor haz todo lo posible para romper esa relación lo más rápidamente que puedas y si ya está en un proceso busca ayuda ya mientras más pronto se tome decisiones va a ser mucho más fácil el proceso de transformar y sacar a la persona lo hemos visto en millones de artistas de hollywood que han dejado la droga y que su vida fue completamente miserable entre ellos george bellucci que como sabemos la vida de él como se murió de una sobredosis gracias por la oportunidad y gracias a todos los panelistas por estar acá por formar parte de esta interesante y educativa reunión de zoom para darle a toda la audiencia oportunidad de que vean como dijo muy bien ángela aristas diferentes con respecto al uso del cannabis como lo llamaría yo pero la prohibición completa y total del uso de la marihuana como todos conocemos ese es el principio para ir al infierno en la vida de cada uno de nosotros muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias por ese testimonio tan poderoso y muy triste a la vez verdad esa es la historia ahora a todos por favor pueden utilizar el q&a para hacer sus preguntas aquí tenemos a todos vicente todos podemos empezar a responderles y a continuación vamos a tener a josé rada quiero solamente decir tres cositas hace 10 años colorado votó para legalizar la marihuana y los datos que demuestran que esos estados donde se ha estado legalizando la marihuana realmente no han cumplido todas esas promesas de reducción del crimen o de que los ingresos están sirviendo para para ayudar a la educación etcétera y ese no sólo el principio del problema también ha conllevado problemas de robos de asesinatos de expuestos con el mercado ilegal fuera de eso hay otro problema que es el de los accidentes de carros o sea la marihuana afecta el cerebro afecta muchísimas muchísimas partes del cuerpo y ha habido muchos accidentes entonces por eso tenemos aquí la presencia de josé rada josé bienvenido buenos días ángela y gracias por la invitación y también buenos días a toda la audiencia vicente dijiste varias cosas que resonaron en lo que trabajo yo que es en este momento en el tema de la educación y recuerdo recuerdo que haberte escuchado que el medio ambiente y creo que te entendí que el medio ambiente donde los hijos nuestros crecen es un factor muy determinante así que como padres tenemos que estar pendiente de dónde están de con quiénes son los amigos de nuestros hijos dónde participan que hacen cómo se divierten así que también hay también recordarles pues a la audiencia que nosotros los padres somos el mejor espejo ese que refleja el comportamiento que tenemos en la casa así que debemos modelar como padres bastante buenos modales costumbres para que los hijos absorban eso y no vayan a tener ningún problema cuando sean presentados con este tipo de reto también recordarle a la audiencia que los padres no somos amigos de los hijos somos los padres así que siempre empieza desde la casa el tema que ángela también mencionó en el consumo que se ha legalizado en diferentes estados de la unión americana el consumo de la marihuana ha sido ha sido un golpe bajo ya que para aquellos que nos están escuchando fuera de los estados unidos la unión americana es una se llama estados unidos porque es parte tiene parte cincuenta cincuenta estados de los cuales son libres de tener sus propias leyes obviamente bajo una sola constitución hay la oportunidad donde diferentes estados han abierto la legalidad del consumo de marihuana desde el tipo medicinal hasta el tipo recreativo hemos notado una un aumento en estados de la unión americana donde hay más libertad para para ese tipo de uso a nivel federal o sea eso contradice lo que les acabo de decir aún a nivel nacional el gobierno federal no ha legalizado el consumo de la marihuana así que algún algún departamento policial a nivel federal que entre en contacto con algún alguna persona que tenga marihuana puede ser arrestado aunque el estado donde esté lo permita ahora guillermo vicente mencionó anteriormente que el alcohol es legal cierto la la marihuana es legal son son productos que cuando uno lo consume altera la y eso lo va a hablar el doctor tey en unos cuantos minutos altera la manera en que nosotros tomamos decisiones una de las cosas que sea que sea que hacemos todos los días y lo más 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 peligroso es manejar un vehículo muchos 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 tenemos que poder tenemos que conducir un vehículo para poder llegar a nuestros lugares de trabajo y hay un así ha creado un una manera de tolerancia como como la que existía en los años 70 donde las agencias de enforzamiento de la ley no arrestaban a una persona que iba manejando bajo la influencia de alcohol solamente le decía no no tranquilo tranquilo llegue llegue muy llegue tranquilo maneje con mucho cuidado hoy hoy en día sabemos obviamente que las las personas manejando bajo la influencia de alcohol por lo menos aquí en eeuu son son causantes de aproximadamente 13 mil muertes al año 13 mil muertes al año eso significa una persona pierde la vida por el consumo de algún tipo de droga incluyo al alcohol cada 45 minutos es de allí que ahora empezamos a las agencias de seguridad vial y seguridad pública general hemos empezado a sonar la alarma ya que existe una una manera de tolerar a la persona que va bajo la influencia de otro tipo de droga y no y no de alcohol hemos empezado campañas de entrenamiento a los oficiales de la ley para que sepan que manejar bajo la influencia marihuana es un delito ya que no se puede combinar el manejar y el consumo de algún de algún tipo de sustancia que altere su manera de reaccionar o su manera de pensar los números hoy en día hoy en el 2022 que son los números más recientes nos hemos dado cuenta que el número de personas que han perdido la vida por manejar bajo la influencia en general ha sobrepasado influencia de otro tipo de drogas que no es el alcohol ya estamos a un 55 por ciencia más de la mitad está muriendo por el consumo de otro tipo de drogas que no es el alcohol así que eso lo traigo a él a este panel para ver si encontramos alguna manera de no solamente educar en la casa sino educar a la comunidad una vez ya el consumo ha empezado así que ángela te regreso a ti o no sé si quieres que ok ahí estás sí muchas gracias muchísimas gracias jose como siempre por traernos esos datos porque así es como trabaja la comisión de united way datos ciencia eso es lo que la gente necesita identificar cuáles son esas noticias falsas porque hay muchas noticias falsas allá afuera hay una industria que que se está nutriendo de la salud de los demás y que está 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 o sea es la industria de la marihuana desafortunadamente y tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que buscar realmente lo que dice la ciencia y realmente basarnos en los datos y lo que muestran las estadísticas así que muchísimas gracias jose por todo esto como un joven ya estar consumiendo sustancias una última observación de una de los invitados que nos pregunta si existe una prueba para detectar si la persona está bajo la influencia de marihuana si estamos utilizando en este momento estamos utilizando todavía la prueba de orina cuando una persona es otorgada el privilegio de poder tener una licencia de conducir o un pase de conducir en los países latinoamérica como le dicen estamos dando nuestro consentimiento si alguno si algún oficial de la ley nos pide o nos para por algún mal comportamiento que estemos teniendo en este momento bajo la sospecha que estamos bajo la influencia de algún alcohol o drogas nos nos piden tres pruebas la primera es la de soplar que determina el nivel de alcohol la segunda es de orina que determinará si la persona está o no está bajo la influencia de marihuana o algún otro tipo de droga lo más interesante y esto lo que estamos viendo es que acuérdense que la marihuana se guarda en nuestro cuerpo en las células en las células de grasa lo que hace que esa que ese que esa marihuana quede allí por bastante tiempo varios días hasta semanas hemos tenido varios casos cuando hemos encontrado personas que han consumido marihuana cuatro cinco días anterior donde una persona perdió la vida por un accidente un choque de tránsito y esa persona ha sido todavía ha sido cargado le han puesto los cargos de haber matado algo alguien bajo la influencia de marihuana aunque el consumo haya sido varios días anteriormente en la florida donde yo estoy estamos trabajando en este momento en la legislatura para modernizar la definición de manejar bajo la influencia pues todavía estamos pensando como en los años 90 no la hemos podido todavía actualizar así que para contestar la pregunta de su de la persona que me dice si hasta ahora la orina ahora la orina debe cuál es cuál es la única cantidad segura de alcohol que una persona debería consumir antes de manejar un vehículo la pregunta me la hacen todo el tiempo alguien sabe cero ninguna es la única segura donde sabemos que no vamos a tener ningún problema lo mismo debería aplicar para la marihuana cuál es la única cantidad de marihuana o que puedo consumir y cuántos días antes que puedan aparecer en mi en mi prueba de orina ninguna así que mientras esté presente la droga en en el test en la prueba van a asistir cargos legales contra esta persona excelente jose muchísimas gracias por favor todos los que tengan preguntas para jose acerca del drive in under the influence manejando bajo la influencia de marihuana alcohol o otras drogas por favor póngalas en el en el q&a y si si no durante este durante este programa pueden continuar enviándonos a nuestro a nuestro correo electrónico jose siempre está disponible para responder a todas sus preguntas así que muchísimas gracias jose por todo el trabajo que tú haces para mantener la seguridad en nuestras vías y para mantener a nuestros hijos libres de droga porque es 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 nuestro trabajo eso es lo que hacemos todos los días verdad y por eso le pedimos también a los a los padres de familia que se informen lo que les estaba diciendo hay una industria allá afuera que está sacando sus beneficios y es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos para que no se dejen llevar por este tipo de de anuncios a través de las de los medios sociales no podemos dejarlos perder víctimas y esclavos de estas sustancias ahora vamos a tener un invitado súper especial como los anteriores y es nuestro doctor tey es el doctor jairo tey es mosquera él fue el editor de este libro que se llama marihuana cannabis aspectos toxicológicos clínicos sociales y potenciales usos terapéuticos este libro lo pueden encontrar en el internet absolutamente gratis muchas gracias doctor mosquera y el doctor mosquera también acaba de editar otro libro sobre la marihuana el doctor nos va a hablar acerca de todo esto y tiene unos invitados de lujo que son autores también es una el libro es una compilación de 20 de 20 textos de autores internacionales así que es maravilloso y tenemos a tres de ellos también el doctor téllez nos va a contar todo esto así que sin más demora doctor téllez bueno muchas gracias un saludo muy especial a todos los panelistas a todos los asistentes a este evento bueno nosotros queremos que me acompaña en este momento en el panel virginia martins carvalho me acompaña desde la ciudad de río de janeiro en brasil ella es experta profesora de la universidad federal de río de janeiro y ha manejado en este libro que ahora vamos a comentar el tema del análisis toxicológico y las buenas prácticas farmacológicas en la producción de una medicación que es derivada del cannabis con digamos un unos arreglos una tecnología que se le incorpora y que da un paso a lo que se denomina el cannabis medicinal también me acompaña la doctora diana pava ella es médica toxicóloga que también ha escrito un capítulo unos capítulos en nuestro libro que estamos lanzando en el día de hoy para toda latinoamérica y también acá en los eeuu y finalmente me acompaña en el panel doctor guillermo castaño pérez él es médico también tiene un doctorado y una estudio de maestría en el área de drogodependencias y en el área de la psicología de la salud el doctor guillermo nos acompaña desde la ciudad de medellín en colombia la doctora diana nos acompaña desde la ciudad de bucaramanga también en colombia y mi nombre jairo telle mosquera también médico toxicólogo quien también soy autor de uno de los capítulos de este libro bueno inicialmente quiero comentarles cuál es la razón de este libro que implica qué significado tiene el libro sobre cannabis medicinal y evidencias médicas y farmacológicas bueno como su nombre lo indica y en la historia de lo que tiene relación con el cannabis el cannabis tiene una historia muy antigua en que se utilizó en algunas enfermedades como terapia enfermedades en diferentes continentes continente asiático continente americano en los países árabes en el áfrica fue utilizado digamos el cannabis sin ninguna intervención farmacológicas que venía siendo utilizado por aquellas personas que trataban las enfermedades de la gente posteriormente el cannabis entró en una etapa en donde fue proscrita en casi todo el mundo a raíz de su inclusión dentro de las drogas de uso psicoactivo y de drogas peligrosas para la salud así fue sin embargo la evidencia médica las diferentes investigaciones y tal como lo decía ángel aventura se comenzaron a recopilar sobre el posible utilidad de estas sustancias o esta sustancia natural de esta planta en aplicaciones para la salud de las personas no es la primera planta que se utilice en esto tal vez si ustedes recuerdan los hongos fueron utilizados en la síntesis de la penicilina que tanto bien ha causado en digamos la salud de las personas para curar enfermedades igualmente otra planta el opio también fue utilizado para la producción de analgésicos potentes eh potentes eh han sido utilizados y continúa siendo utilizados en aquellas enfermedades que producen dolores severos pero también en cirugías en posoperatorios eh en el caso del cannabis eh se comenzaron a utilizar eh o a generar evidencias tanto médicas como farmacológicas que posible utilidad podría tener alguno de los componentes quiero comentarles y ahorita vamos a darle la palabra a nuestra compañera Virginia eh que va a desarrollar mucho más este tema que el cannabis no es un solo componente tiene más de cuatrocientos cincuenta componentes cercana dentro de esos hay unos componentes que son psicoactivos eh producen digamos los efectos psicoactivos que es de lo que nos comentó nuestro querido compañero Vicente Pacearelo y José Radas ¿no? Son los que producen efectos psicoactivos y tienen efectos eh dañinos para la salud de las personas eh pero hay otros componentes que pueden ser utilizados y han venidos eh mostrando eh en diversas enfermedades que padece el ser humano y estas enfermedades fundamentalmente se centran en en enfermedades que son crónicas que son degenerativas que son de difícil tratamiento entonces eh en este eh en este punto eh quiero también concluir que este libro que presentamos hoy agrupa veinte personas veinte eh profesionales expertos en la temática de eh cannabis y de las drogas en general eh que nos han acompañado con diversos capítulos estas veinte personas eh estas veinte personas estos veinte profesionales provienen de tres países eh provienen de universidades y de entidades eh gubernamentales que que trabajan con con temas digamos de análisis psicológico o temas de tratamiento eh pues también hay representación de la mujer y del hombre en esta en estos autores del libro eh cada uno de ellos experto en algunos temas y como tal eh dentro de las personas que me acompañan yo quisiera eh iniciar eh mencionando alguna pregunta que nos ha llegado y quisiera eh conversar con el doctor Guillermo Castaño inicialmente doctor Guillermo eh a a a nuestro panel han llegado unas preguntas y y una de las primeras preguntas que que hay eh es relacionado con existe evidencia comprobada médica farmacológica en el sentido que el cannabis medicinal en la forma como se produce puede ser utilizado para el tratamiento de algunas adicciones producidas por por sustancias psicoactivas en el humano eh existe alguna evidencia de esto doctor Guillermo Guillermo eh tiene la palabra. Muchas gracias doctor Tellez un saludo especial para todos los panelistas y toda la audiencia que nos acompañan esta mañana sobre todo tratándose de informar a las familias sobre el tema del cannabis y alrededor del cannabis no solo los problemas y consecuencias de un consumo eh recreativo eh o sin estar bajo la formulación médica y por supuesto las ventaja y por supuesto las ventaja que puede tener el cannabis en algunas patologías el doctor Tellez introdujo el tema en relación con eh que la planta de cannabis es una planta que tiene cuatrocientas cincuenta sustancias distintas alrededor de unos ciento cuarenta canabinoides y dentro de los canabinoides que seguramente ahora otra de los canabinoides que seguramente ahora otra de las colegas profundizará un poco pues está el tetrahidrocannabinol y otros canabinoides como la canabinarina el canabinol el canabidiol el canabigerol etcétera etcétera y de estos el responsable de producir adicción dependencia y todos los problemas que conocemos es el tetrahidrocannabinol y los otros canabinoides pues eh en principio aunque también actúan en el cerebro no tienen el riesgo hasta ahora de los pocos que conocemos porque he hablado de ciento cuarenta y conocemos y mucho cuatro o cinco a profundidad eh el tetrahidrocannabinol es el responsable de producir el high de producir los estados alterados de conciencia diferente a los otros canabinoides. y con respecto a la pregunta en particular la verdad es que existe alguna evidencia pero todavía no una evidencia muy fuerte de las posibilidades de usar el cannabis medicinal para tratarlas hay estudios donde se ha visto como por ejemplo como con la formulación de cannabis medicinal se puede eh disminuir los riesgos y consecuencias de la adicción a los opiáceos que es una epidemia y un problema muy serio en los Estados Unidos y en otras partes del mundo pero cuando digo formular no es que una persona voluntariamente y libremente coja cannabis y se la administre para tratar un problema de adicción. en la medicina canábica la planta es descompuesta hay evidencia de que algunos compuestos sirven para tratar algunas dependencias y el médico con su saber y entender le dice a un químico farmacéutico farmacéutico que coja un poquito de tetrahidrocannabinol un poquito de canabidiol y en un vehículo se lo administra la persona para reducir la ansiedad por el consumo de la otra sustancia y eso ayudaría a que la persona vaya dejando esa dependencia a los opiáceos por ejemplo o al alcohol o a la cocaína de derivados dándole un poco de tetrahidrocannabinol un poco de canabidiol e ir aumentando las cantidades de canabidiol hasta que la persona no esté consumiendo tetrahidrocannabinol porque el tetrahidrocannabinol ya hemos dicho y ha insistido desde el tetrahidrocannabinol que habló sobre los riesgos y consecuencias del consumo el tetrahidrocannabinol es responsable de la dependencia de los trastornos de memoria y concentración de los estados elevados alterados de conciencia del síndrome amotivacional y en algunas personas con antecedentes de enfermedad mental tipo esquizofrenia también hay un riesgo muy importante de que consumiendo tetrahidrocannabinol la persona pueda terminar desencadenando una esquizofrenia con todas las implicaciones que eso tiene dejo ahí doctor Telles para no extenderme más y ahora muchas gracias doctor Guillermo bueno también nos llega una pregunta al panel y quiero en esto invitar a nuestra compañera Virginia Martins nos preguntan acá qué diferencia existe desde el punto de vista farmacológico entre el cannabis que tradicionalmente se usa en las calles, el que venden en las calles el que nos comentaba Vicente Pasearelo y lo que se denomina cannabis medicinal cuál es la diferencia digamos desde el punto de vista científico tiene la palabra profesora Virginia buenos días gracias profesor Jairo bueno la cannabis es un género de planta el género puede tener muchas variedades entonces la cannabis se clasifica por ejemplo entre por la concentración los contenidos de los marcadores farmacológicos que son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol la cannabis usada para uso recreativo es rica en tetrahidrocannabinol entonces se da este nombre esta designación que es de marihuana por ejemplo la cannabis usada en la calle cuando para recreativo es rica tiene altos contenidos de THC de tetrahidrocannabinol pero además una cannabis que no tiene regulación para consumo por ejemplo se ven ilegal o no es bien regulada puede tener plaguicidas metales pesados o metales tóxicos como plomo, mercurio y otros y tener contaminación microbiológica entonces por ejemplo una cannabis medicinal tiene que ser cultivada con buenas prácticas puede ser una marihuana en términos que es rica en THC por eso el riesgo farmacológico es más alto o puede ser el cáñamo se llama hemp en inglés entonces esta es rica en CBD el riesgo farmacológico es más bajo pero toda la cannabis medicinal para hacer la medicina el medicamento tiene que declarar tiene que presentar las concentraciones de los marcadores farmacológicos entonces una marihuana de la calle puede tener una concentración muy alta de tetrahidrocannabinol y además tener otros componentes que pueden ser muy tóxicos esta es la diferencia Muchas gracias también han llegado a nuestro panel algunas preguntas relacionadas con un grupo de población que es muy sensible esta población son los niños y los jóvenes entonces hay dos preguntas quisiera que la doctora Diana Marcela Pava nos comentara nos comentara sobre esto las dos preguntas son las siguientes en primer lugar en el uso del cannabis digamos tradicional que se expende en las calles se viene usando por parte de jóvenes a través del del modo mapping y nos preguntan cómo podemos abordar este tema y qué efectos produce en ese niño o en ese joven que consume marihuana o nicotina a través del bate igualmente nos preguntan si el cannabis medicinal el cannabis medicinal existe evidencia médica certera de que pueda ser útil en una enfermedad que es grave en niños y que se denomina la epilepsia infantil entonces doctora Diana qué nos puede comentar acerca de esos dos temas y las inquietudes que que nos hace buenos días a todos inicialmente es muy importante en el tema de los dispositivos electrónicos para la liberación de nicotina que tengamos presentes los riesgos y los vehículos en los cuales se consume realmente hay unos que realmente no generan combustión pero que si están muy asociados a partículas de glicerina o a partículas que van a ser muchísimo más lesivas de hecho tenemos una alerta a nivel mundial con el uso de los vapeadores o el vaping o con el tema relacionado con esos dispositivos electrónicos que claramente tienen un neuromarketing muy complejo porque vienen para recargar el celular o vienen con linterna o vienen con USB entonces hay cosas importantes en cuanto a este tipo de uso el tema acá es que claramente estamos llevando a concentraciones mayores de THC la exposición a ese sistema nervioso central y a esos niños niñas y adolescentes que de manera temprana se exponen a una sustancia psicoactiva como anteriormente se explicaba entonces creo que el primer tópico importante es aprender a conocer esos riesgos inherentes que vienen de la sustancia muy diferenciados en el uso psicoactivo lúdico recreativo del uso medicinal que tenemos otra arista con bastante información que realmente ha aportado mucho a la ciencia y aquí claramente me auno a la segunda pregunta que tiene que ver claramente si hay patologías o enfermedades como hablamos en medicina en las cuales el cannabis medicinal tenga evidencia y claramente así lo es por eso es la generación del libro que claramente el doctor Jairo lideró durante este tiempo y se trata de que nosotros cada vez aprendamos y que el conocimiento se está construyendo en diferenciar eso psicoactivo en diferenciar claramente lo medicinal que creo que como equipo de salud y científico es lo que más queremos hacer en ese contexto es muy importante también que las personas tengan presente que hay algunas patologías sobre todo en niños en donde no se utiliza de primera línea y esto hay que tenerlo presente como padres de familia como ciudadanos y como comunidad cuando uno habla de un medicamento de primera línea es que lo voy a empezar solito él o que está de primero pero claramente el cannabis medicinal en este momento se sitúa como coadyuvante es decir que va a acompañar a esa terapia farmacológica que ya recibe el paciente y que posiblemente tiene una epilepsia refractaria o que es un niño que tiene una epilepsia que realmente ha sido difícil control con los anticompetos convulsivantes de base entonces allí es donde el cannabis medicinal claramente tiene una evidencia muy fuerte en su uso y también muy importante en esa hiperemesis o el vómito persistente asociado a los cuadros de los pacientes que reciben quimioterapia en donde también se va construyendo la evidencia en el glaucoma en enfermedades degenerativas entonces son algunos ciertos tipos de enfermedades en los cuales sí la evidencia cada vez se respalda más pero como terapia coadyuvante o de tercera línea muchas gracias doctora Diana recordemos que la epilepsia infantil así como la epilepsia en adultos tiene unos riesgos y unos impactos muy altos en la salud de las personas sobre todo en la parte cognitiva una persona que tiene su epilepsia durante años la ha venido sobrellevando y en algunos casos que mencionaba la doctora Diana que son refractarios es decir que no responde a los anticonvulsivantes les ocasiona un deterioro cognitivo muy importante muy grande y le disminuyen su calidad de vida aquí quiero hacernos hacer una pregunta en el chat doctor Guillermo quisiera oír su opinión sobre esto pregunta muchos jóvenes confunden el uso recreativo del cannabis con el uso medicinal preguntan cómo hacer para que entiendan la diferencia y quisiera sugerirle doctor Guillermo también especificar por cómo se usa el cannabis medicinal que no se compra en las esquinas ni en las calles sino cómo es el proceso para que alguien pueda usar cannabis medicinal doctor Guillermo tiene la palabra gracias doctor Tellez yo creo que los panelistas anteriores se han acercado un poco a responder la diferencia entre cannabis de uso recreativo y cannabis de uso medicinal para empezar ya Virginia y la colega de Bucaramanga nos ha contado cómo el cannabis de uso medicinal tiene toda una trazabilidad hay unas licencias que el gobierno pide con unas semillas establecidas con un cuidado muy especial en los cultivos para evitar que tenga metales pesados que tenga que esté contaminada con fungicidas que tenga también bacterias y virus y además ese producto cultivado con toda esa atravesabilidad exactamente se sabe cuánto tiene la planta de tetrahidrocannabinol y cuánto tiene de los otros cannabinoides sobre todo el cannabidiol que es dos de los componentes más usados esa trazabilidad y cultivo reglado y controlado del cannabis para uso medicinal es distinto al cannabis para uso recreativo que es ilegal que no tiene trazabilidad que no cuidan si tiene metales pesados o no que además como es clandestino lo cortan lo prensan y lo esconden en sitios húmedos y oscuros donde se contaminan con hongos bacterias y además del prensado le ponen cauchos que finalmente esta marihuana sale a las calles entonces esa es la primera diferencia la segunda es que como decía Virginia el cannabis de uso recreativo la gente busca que tenga altos contenidos de tetrahidrocannabinol para que le produzca estados alterados de conciencia porque eso es lo que busca el consumidor de uso recreativo lo otro la gran mayoría de personas que lo hacen para uso recreativo lo fuman y hay suficiente evidencia que la combustión del papel o del tabaco mezclado con la marihuana produce alteraciones muy importantes a nivel pulmonar y a nivel de cáncer lo otro la gente que fuma esto para usos recreativos hace aspiraciones muy profundas para llevar ese humo a los pulmones cargados de tetrahidrocannabinol y por allí se absorbe pero además de aspiraciones profundas retienen ese humo en los pulmones y además se fuman hasta la última porción de estos cigarrillos de marihuana entonces hay una gran diferencia porque en el consumo para uso medicinal primero no se recomienda fumado se recomienda vaporizado y al menos en legislaciones como la colombiana no se permite la formulación de flor o de hierba de cannabis para usos medicinales se tiene que hacer a través de preparados magistrales o de distintas vías de administración con fármacos vía patches vía gotas sublinguales vía líquidos para vaporizar ungüentos supositorios etcétera y el médico los médicos en los cuales me incluyo yo porque yo formulo cannabis medicinal eso la persona tiene que cumplir unos criterios segundo es de segunda línea no el primer paciente con los primeros síntomas llegan y les formulamos cannabis medicinal tiene que haber sido tratado con los medicamentos tradicionales y se debe haber probado que la persona o no está teniendo mejoría o la polimedicación que toma le está produciendo efectos muchos adversos y lo tercero es que con evidencia porque también es verdad que la evidencia más fuerte que hay para el cannabis medicinal es con el cannabidiol para las epilepsias en infantiles o epilepsia refractaria síndrome de Lennox Gastaut o síndrome de Dravet y sólo cannabidiol no tetrahidrocanabinol además por los riesgos que implica dar a niños tetrahidrocanabinol con problemas de desarrollo y maduración cerebral conciencia memoria y perdón y atención etcétera y un riesgo muy alto de adicción y el otro componente es que para el dolor también existe alguna evidencia y sobre todo dolor crónico de cómo cantidades controladas de tetrahidrocanabinol con buenas cantidades de canabidiol sirven para el dolor crónico pero los médicos cuando formulamos esto lo vamos dando en pequeñas dosis poco a poco ir aumentando evitando que la persona tenga efectos adversos ¿cuáles efectos adversos? la somnolencia ¿cuál efecto adverso? el estado alterado de conciencia que se que se sienta embotado que se sienta elevado porque eso no buscamos en la medicina canábica que la persona no tenga riesgos de producirse iatrogénicamente una adicción entonces hay unas diferencias muy grandes entre el consumo recreativo que no tiene ningún control y que además la gente no sabe que está consumiendo cuánta cantidad de tetrahidrocanabinol y demás y que otros componentes tiene versus el cannabis medicinal que tiene esas connotaciones y finalmente el grave problema es que los consumos de cannabis en adolescentes y en menores de edad en niños es muy riesgoso no solamente y más el consumo recreativo sino también la formulación de cannabis medicinal en menores donde con pinzas y con mucho cuidado debe evitarse la formulación de tetrahidrocanabinol en menores de edad por supuesto con excepciones que tienen que ver con cáncer terminal dolores crónicos etcétera ahí dejo doctor bueno muchas gracias doctor Guillermo hay una pregunta muy interesante acá o dos preguntas quiero hacer la invitación a la profesora Virginia que nos nos cuente algo acerca de esta pregunta hay un producto en el mercado llamado CBD medicinal que es procesado por laboratorios especializados y que no contiene la base del cannabis que produce la adicción pregunta ¿qué conocimiento tienen ustedes de estos productos? es la primera pregunta en relación a esto y la segunda que complementa dice es cierto que el cannabis medicinal no tiene efectos psicoactivos entonces profesora Virginia tiene la palabra que nos comente bueno la primera pregunta el CBD es importante más una vez aclarar que el cannabidiol es una sustancia presente en cannabis denominada el quimiotipo de variedades podemos decir variedades que son ricas o sea tienen alto contenido de cannabidiol este cannabidiol puede ser aislado de las flores de cannabis de este tipo de cannabis entonces se puede usar una tecnología para aislar el cannabidiol entonces nosotros en español se llama en portugués creo que también en español se llama fitofármaco que es un fármaco una sustancia aislada de una planta entonces este fitofármaco se puede ser inserido en una formulación entonces misturar con un aceite por ejemplo o otra formulación entonces que tiene en mercado productos así por ejemplo en Estados Unidos tiene el epidiolex un medicamento que tiene registro en Estados Unidos es un medicamento en Brasil también nosotros tenemos acá un producto de una industria farmacéutica entonces tiene las opciones de tener un CBD aislado en una formulación farmacéutica que es libre de THC y también se puede tener extractos formulaciones ricas en CBD pero también con una baja concentración de THC o mismo los niveles iguales por ejemplo como el Sativex que tiene la indicación para la esclerosis múltipla por ejemplo entonces si tiene productos así hoy en día es considerado más seguro del aspecto que no tiene psicoactivo en relación a cannabis medicinal no psicoactiva justamente la cannabis que no tiene en verdad toda cannabis va a tener THC pero las cannabis que tiene THC muy bajo esto por ejemplo a cada un gramo de planta de flor seca de las flores secas a cada un gramo si usted tiene mejor o igual mejor no perdóname en español para portugués está difícil menor más bajo o igual a 3 miligramos que sería 3% eso es una cannabis llamada no psicoactiva en Colombia se usa esta denominación que tiene muy bajo THC y se puede usar para muchas indicaciones este tipo de planta pero es importante aclarar que tanto la marihuana como el hemp como el caino tanto el THC como el CBD son fármacos son sustancias farmacológicas pero con indicaciones prescripciones distintas para cuadros patológicos diferentes el THC tiene un riesgo más grande que el CBD pero también es un fármaco por ejemplo el dronabinol que es el producto se llama marinol que es usado para control de náuseas vómitos en personas que hacen la quimioterapia por ejemplo entonces es importante aclarar que la planta tiene muchos marcadores farmacológicos los más aceptos estudiados son esos dos pero además tenemos otros cannabinoides y también una otra clase que se llama terpenos por ejemplo que son por ejemplo cariofileno y otras sustancias que tienen actividad farmacológica por eso muchos médicos y personas quieren usar el extracto de la planta y no la sustancia isolada porque puede tener una eficacia para determinados cuadros patológicos más alta que la sustancia aislada entonces bueno muchas gracias han llegado bastantes preguntas muchas preguntas vamos a ir respondiéndolas digamos por como han llegado hay tres preguntas que quisiera solicitar a la profesora Diana y el doctor Guillermo son tres preguntas que nos hacen que también nos relaciona con un grupo de población muy importante en este tema la primera dice un anciano puede consumir cannabis medicinal qué problemas puede tener el anciano que consuma cannabis medicinal la primera pregunta segunda pregunta dice hay jóvenes o adolescentes que utilizan el cannabis porque consideran que eso les ayuda a su salud mental y que puede ayudar a combatir o a tratar la ansiedad el estrés o la depresión es cierto esto que evidencia hay y hay otra pregunta relacionada que nos dice que conocen ustedes de la evidencia del uso de cannabis medicinal en el tratamiento de la migraña queremos decirle a quienes participan que la migraña es un dolor de cabeza continuo y severo en muchas ocasiones es de difícil tratamiento entonces doctora Diana y doctor Guillermo tienen la palabra muchas gracias doctor doctor Guillermo creo que lo podemos hacer de manera simultánea de esto creo que es sobre todo en la segunda pregunta hay mucho que aportar desde lo que usted ampliamente conoce en patología dual entonces voy a dar algunos puntos y luego se puede complementar lo parece entonces creo que inicialmente en algunos grupos poblacionales como los niños o las personas mayores de 60 años o con algunas comorbilidades conocer si se puede usar o no eso depende depende mucho de que sepamos y casi siempre en las intervenciones que estamos haciendo es que en este escenario tenemos que discriminar siempre eso psicoactivo lo medicinal que creo que ya lo hemos recalcado mucho pero claramente son grupos poblacionales de alto riesgo porque pueden tener mayor susceptibilidad o porque sus patologías o enfermedades de base hagan que se puedan complicar un poco las cosas lo ideal es que como estamos hablando de un medicamento de una forma farmacéutica claramente o de algunas fórmulas magistrales con algunos principios activos que ya están indicados de hecho en Colombia que es el país donde nosotros estamos en este momento ya hay orientaciones claras de cuáles son esos principios activos que se utiliza para la fórmula magistral y cuáles son esos medicamentos que tienen registro sanitario por la autoridad competente entonces hay que tener en cuenta que no es el cannabis que se compra en la calle que no es el cannabis que no sabemos de dónde proviene hay que tener mucho cuidado de hecho nosotros en toxicología vemos de manera muy frecuente personas de edad avanzada que han resultado intoxicadas por productos que no han sido prescritos entonces tengamos mucha precaución sobre todo las personas de edad avanzada y hay que mirar para qué patología se está utilizando como coayudante como les expliqué en mi primera intervención no sé Doc Castaño para que complementes esa y luego vamos con la segunda sí doctora Diana sí un aspecto clave a la hora de formular una persona adulta que entre otras cosas son la gran mayoría de personas los que consultan para recibir posibles beneficios del cannabis medicinal porque generalmente tienen enfermedades crónicas tienen varias enfermedades crónicas entonces hay que tener mucho cuidado en la formulación y uno de los grandes riesgos es manejar hasta donde sea posible bajas dosis de tetraízocanabinol por los riesgos de caídas en estas personas que habitualmente también toman depresores del sistema nervioso central benzodiazepinas o medicación psiquiátrica el riesgo de potenciar depresión y somnolencia o levantarse muy dormidos los ponen un riesgo enorme de caídas con todas las implicaciones que eso tiene también el metabolismo hepático y el funcionamiento renal claves en la depuración de los medicamentos es otra cuestión que hay que considerar a la hora de formular una persona que tiene que tener todas las condiciones para formularse es decir un preparado magistral con trazabilidad con laboratorios que tengan certificación de las agencias de salud para buenas prácticas de elaboración y que finalmente pues se pueda formular pero básicamente es que si se pueden formular el tetrahidrocannabinol hay que manejarlo con mucho cuidado curiosamente muchas personas mayores puede utilizarse con mayor seguridad el cannabidiol que no tiene estos principios depresores del sistema nervioso central con el riesgo de caída o de agravar problemas de memoria y concentración y demás adelante doctora Diana gracias doctor Guillermo la segunda pregunta creo que es muy estratégica porque la mayoría de los participantes tienen contacto con adolescentes o con personas jóvenes que realmente están teniendo consumo de cannabis de una manera psicoactiva y están teniendo ese error que claramente es una necesidad en el conocimiento de que diferencien lo psicoactivo de lo terapéutico entonces creo que este grupo poblacional también tiene muchísimos vacíos en este tema claramente nosotros desde la perspectiva de toxicología estamos viendo cada vez más patología dual más trastornos asociados a esquizofrenia pero ahora ya el doctor Guillermo que ha tenido estudios muy importantes en este tema la salud mental y el uso de cannabis psicoactivo también tiene evidencia científica y eso es importante verlo de los riesgos a los cuales se expone un cerebro que claramente está en etapa de mielinización o que está realmente en esos procesos de aprendizaje de funciones superiores que son afectadas la academia de neuropsicología también se ha pronunciado sobre los riesgos claros que hay sobre el uso de cannabis no es un antidepresivo eso hay que tenerlo muy claro también no es un medicamento que se esté utilizando para regular el sueño como sedante o hipnótico entonces hay que tener mucha precaución porque estamos teniendo confusión entre el uso psicoactivo con estos fines de ansiedad y procesos de ansiedad y depresión y el uso medicinal que es totalmente distinto y claramente ahora lo aclarábamos con los demás colegas y es que tenemos varios casos de hecho es muy prevalente la concomitancia o esos trastornos que son concurrentes entre salud mental y consumo y abuso de sustancias psicoactivas muy bien muchas gracias doctora Diana bueno hay una pregunta que me parece que es bastante importante por la frecuencia como se usa hay unas enfermedades que se caracterizan por un dolor crónico un dolor crónico en las articulaciones especialmente y que se presenta con más frecuencia en personas mayores y estamos hablando acá de artritis reumatoidea de problemas de artrosis de generamiento de articulaciones entonces pregunta existen cremas o ungüentos que contienen canabinol o sustancias de cannabis medicinal dice aparte de ser un analgésico que se utiliza puede esto generar un efecto adverso con el uso constante y permanente de estas cremas corporales quisiera darle la palabra a la profesora Virginia que nos puede comentar acerca de estos productos bueno de los productos de CBD para aplicación en la piel no tengo información de efectos adversos importante que el producto puede tener un creme pero puede tener muchas formulaciones en general no va a absorber por la piel solo tener una formulación específica para la absorción por la piel pero como el cannabidiol tiene una mayor seguridad toxicológica no tiene dados de efectos adversos por el uso de cremas se usa por ejemplo la sustancia que está en alta concentración no como en un medicamento se puede tener hepatotoxicidad por ejemplo pero en cremas no tengo esta información de efectos adversos tiene que tener estudios para eso como la mayoría son cremas de cosméticos que si no es regulado quiere decir que no tiene estudios clínicos robustos para contestar la pregunta este es el caso muchas gracias doctor Guillermo doctora Diana tienen ustedes algún conocimiento sobre estos efectos y si existe la evidencia que se produzcan efectos posteriores con el uso continuo durante largo tiempo los productos de tipo cremas ungüentos en articulaciones yo he venido siguiendo pues este tema también de las distintas vías de aplicación para los cannabinoides y pues haciendo pedagogía hay varias cosas Virginia lo comentaba hay dos diferencias uno los cosméticos y otro los medicamentos que se pueden proponer para tratar ciertas enfermedades crónicas sobre todo los últimos medicamentos existen muchos cosméticos con graves problemas primero de que no declaran los contenidos de cannabinoides que tienen lo segundo es que para que estos medicamentos penetren la piel tienen que utilizar ciertas tecnologías y vehículos que rompan una barrera hidrófoba que tiene la piel para poder permitir que el medicamento penetre y lo que sí he visto es a veces reacciones adversas dermatitis en la piel por hipersensibilidad a el tema de los cannabinoides o por hipersensibilidad a los vehículos que utilizan para introducir estos medicamentos a la piel como dice Virginia no hay evidencia robusta que indique posibles problemas que pueda tener los cannabinoides por ejemplo a nivel hepático que es lo más frecuente que se alteren las transaminasas o inclusive alteraciones también cardíacas producidos porque sí los pueden producir medicamentos orales o administrados por otras vías y lo segundo es que la absorción del medicamento por la piel es menor y esa absorción hace que entonces los efectos secundarios también sean menores muy bien bueno muchas gracias doctor Guillermo yo quisiera decir unas palabritas doctor disculpe un segundo simplemente aportar también muchas gracias aportar desde un punto de vista diferente a lo que ustedes están planteando a nivel medicinal y es importante en mi especialización la palabra tiene poder y la representación que nosotros le demos a nuestra vida se convierte en nuestra vida desgraciadamente y hablo de desgracia porque no es simpático hemos utilizado el nombre o se le ha añadido el nombre de la marihuana recreacional ahí no hay nada de recreación eso no es ningún disfrute eso es destrucción completa y total darle todavía esa connotación a la marihuana que se utiliza en la calle creo que es bastante nocivo lamentándolo mucho no lo vamos a cambiar ninguno de nosotros pero sería interesante que la audiencia cuando tenga la situación de una familia que esté pasando por el dolor de que un hijo esté en drogas fuera de la parte medicinal de las cosas que hemos aprendido el día de hoy que me ha parecido maravilloso he tomado apuntes de una manera impresionante porque la información ha sido extraordinaria pero la pregunta la pregunta qué hacer si estamos en drogas qué hacer si mi familia tiene una persona que está drogadita qué hacer cuando ya mis hijos roban mi cartera el dinero para comprar esos tipos de estupefacientes cómo se puede hacer y sabemos a nivel neurológico que en este caso la marihuana da un incremento gigante de lo que son los neurotransmisores como la dopamina la dopamina da placer no da felicidad cuando nosotros nos llenamos los sistemas neurotransmisores de dopamina lo que hacemos es sentir un tremendo placer por eso entramos en lo que llaman un crash por eso el marihuanero va a necesitar más marihuana y más marihuana y más marihuana y más marihuana porque entra en una espiral en donde los neurotransmisores empiezan a inhibir y por eso tú necesitas más de la sustancia para sentir el mismo placer que sentías antes y ahí es donde viene el peligro entonces simplemente mi contribución en este momento es y hablando con ustedes como unas expertos si en este momento en el panel hay una familia que está pasando por una persona que tiene marihuana que ha estado en drogas que llega en la noche y se duerme hasta las 2 y 3 de la mañana y no tiene trabajo que podemos hacer con una persona así que está en un proceso de adicción en donde ya los niveles de dopamina son tan pequeños los neurotransmisores que necesita una cantidad de droga para sentir el mismo efecto que sentía anteriormente porque esto es lo malo de este tipo de sustancias generan placer pero no generan felicidad muchas gracias muchas gracias Vicente muy amable si con relación a lo que decía Vicente también hay una una pregunta acá en el en el panel que nos dicen exactamente lo que dice Vicente alguien opina dice no eso no es nada recreacional eso lo que va haciendo es mayor deterioro con el tiempo de uso está muy bien hay unas preguntas hay dos preguntas que se han hecho y que no quisiera dejar pasar desapercibidas la primera pregunta dice eh es cierto o no es cierto que una persona que inicia con el consumo de marihuana generalmente escala el consumo de otras sustancias de otras drogas esa es la pregunta y si existen estadísticas de esto pregunta y la segunda pregunta relacionada con esto eh nos dice ¿cierto? eh que era lo que lo que comentaba Vicente eh nos dicen bueno esto es existe o no existe el nombre recreacional eh que que opinan ustedes de eso entonces vamos a a mirar y lo otro nos dicen bueno ¿qué hacemos? o existen algunas señales tempranas de que un joven esté consumiendo marihuana entonces eh quisiera referirme a esas tres preguntas muy brevemente la primera pregunta efectivamente quien pregunta eh en relación a si la marihuana es como un primer peldaño o primer escalón al consumo de otras sustancias sí efectivamente sí efectivamente sí y hay evidencias y estadísticas en que nos dicen que las sustancias psicoactivas en este caso alcohol por ejemplo y cigarrillo que han sido legalizadas y aceptadas socialmente en la mayoría de los países del mundo sirven de una primera escala para ir avanzando en el uso de otras drogas eso está evidenciado eso es cierto y la marihuana entra dentro de esta de hecho en muchos países en el mundo ya no existe un consumo de una sola sustancia no ya lo que vemos es un poli consumo poli consumo es decir el joven o la persona ya consume no solamente una sustancia sino muchas al tiempo y esto trae desde el punto de vista toxicológico mayores problemas porque estas sustancias van produciendo efectos diferentes por diferentes vías que afectan al ser humano y lo degradan con mayor rapidez y con mayor severidad entonces en esto quiero comentarle de la persona que hizo la pregunta sí eso es cierto existen las evidencias y existen las estadísticas las sustancias que han sido legalizadas han servido de camino para que se llegue al consumo de otro tipo de sustancias que se llegue al policonsumo la segunda pregunta en relación a si existe alguna señal o algún modo de que una familia o en una escuela en un colegio pudieran darse cuenta a tiempo de que algún joven está usando sustancias sí entonces quiero decir que sí y hay algo que es muy importante que se llaman los tips sobre señales tempranas de uso de sustancias existen como unos fases o unos pasos que va llevando a cabo el joven o el niño que inician el consumo de cualquier sustancia y ese consumo se va empeorando a medida que transcurre el tiempo entonces decimos primero que el daño de una sustancia y la aparición de muchos efectos está relacionada directamente en forma proporcional con el tiempo de uso y con la frecuencia de uso y con la cantidad de sustancias y además con la variedad de sustancias existen sobre todo en jóvenes que asisten a escuelas y a colegios algunos tips que muestran y que pueden servir de señales de alarma tanto a la familia como a los maestros que tienen que ver con el abandono de algunas conductas de convivencia donde se vuelven muy irritables los jóvenes pierden la concentración comienzan a disminuir digamos el rendimiento académico comienzan a tener problemas familiares hasta ir llegando a otros en este sentido Vicente Ángel y lo demás yo quiero plantearles una situación si ustedes sabían así lo toman me parece que sería importante que pudiéramos elaborar conjuntamente un pequeño documento con imágenes en donde podamos distribuir en forma gratuita a la población a padres de familia a colegios a los maestros es decir a la comunidad en general algunos tips o algunos elementos que pueden ayudar a a los padres de familia a los maestros a reconocer la posibilidad grande de que un chico esté consumiendo alguna droga es simplemente una propuesta que les quiero hacer y que ya estaría en decisión de ustedes que eso lo pudiéramos llevar a cabo yo creo que todos los miembros de nuestro equipo de trabajo en el tema de drogas estaríamos complacidos de participar en esto pero es la propuesta que les quiero dejar a ustedes y ya ustedes tienen la decisión esto es digamos en estas dos preguntas que nos hacen veo que Ángela nos está haciendo señas y Vicente entonces yo quiero dejarles digamos ya la palabra a ustedes claro que sí doctor muchísimas gracias no sé si Vicente quiera decir algo al respecto o me parece muy buena idea doctor muchísimas gracias por de una otra yo creo que la educación que no es instrucción son dos cosas diferentes es la posibilidad que tiene el ser humano de desarrollarse en todas sus capacidades a través de la instrucción que es lo que generalmente dan los profesores con respecto a los lidiamientos y los caminos que tienen que tomar estoy muy de acuerdo que mientras más educación le demos a la gente sobre todo herramientas para su seguridad para salir adelante en su familia porque cada familia es un mundo me parece una tremenda idea y cuenten conmigo el 100% Ángela sabe lo dedicado que estoy con United Way así que con todo gusto con todo gusto muchísimas gracias Vicente y muchísimas gracias José doctor Tellez todos los doctores por esta maravillosa experiencia hoy metiéndonos en este campo de lo que es la marihuana un tema bastante álgido un tema bastante complejo muchísimas gracias claro que sí doctor vamos a hacerlo encantadísimos y es lo que la comunidad necesita la comunidad latina hay muchos materiales en inglés necesitamos más información en español necesitamos llegar a los padres de familia yo conocí a José hace muchísimos años desde que llegué a trabajar a United Way en el 2007 2006 prácticamente y él siempre ha trabajado en ese tema del driving under the influence de manejar bajo la influencia así que muchísimas gracias José muchísimas gracias Vicente a Vicente lo conocí el año pasado en nuestra conferencia rompiendo estigmas que va a ser ahorita en marzo vamos a volver a tener el 4 de marzo así que todos los que viven en el sur de la Florida o en Estados Unidos o si nos quieren acompañar esto va a ser maravilloso es una conferencia para padres y vamos a tener a Raúl González de una edición a Vicente Pasarielo que lo tenemos aquí con nosotros maravilloso muchas gracias Vicente y va a ser maravillosa así que por favor envíenos su email si quieren más información es totalmente gratis regalamos libros es maravillosa a los doctores doctor Tellez maravilloso al doctor Tellez lo conocí en el 2013 cuando fui a representar a United Way en un evento del Ministerio de Justicia que estamos hablando de todo este tipo de o sea de las redes que hay sobre las sustancias y todo esto maravilloso muchísimas gracias siempre el doctor Tellez está lleno de ideas lleno de conocimiento de sabiduría necesitamos muchos más doctores Tellez necesitamos más doctores como el doctor Guillermo Castaño Castaño como la doctora Virginia como la doctora Diana necesitamos mucho más investigadores más gente que trabaje en el campo de la prevención más Vicentes más José más de todo porque y de eso se encarga United Way queremos formar jóvenes que aprendan de la prevención para que puedan llevar este mensaje a sus familias a sus hijos para que puedan educar a los demás también y se forme este campo de la prevención que necesitamos que se fortalezca porque estamos luchando contra una industria que se está nutriendo de nuestra salud y de la salud de nuestros hijos y tenemos que tener una voz fuerte para podernos defender y poder tener la inteligencia para deconstruir todos esos mensajes que salen en las redes sociales esos mensajes que nos bombardean cuando vamos manejando todos esos pósters que salen diciéndonos que la marihuana es muy buena que no hay problema que todo está bien que es una medicina hoy en día no lo es no es la misma que fumaba la abuela eso también dicen en los 70's no es la misma marihuana incluso hoy tenemos un problema gravísimo que es la epidemia de los opioides y tenemos el problema del fentanil el fentanil se puede encontrar en cualquier sustancia incluido en la marihuana y ahorita vemos niños que están muriendo precisamente por eso y muchísima gente está siendo afectada por el problema del fentanil o sea que aquí hay mucho material para seguir la conversación estoy viendo el tiempo son las 11 y 26 así que estamos ya prontos a terminar quisiera saber si algunos de ustedes quieren decir como su última su último para nuestra audiencia por favor ahí en el panel hay una pregunta que si esto tuvo una grabación pues ahora aclararles si la tuvo y lo segundo es en este proyecto si lo debemos concretar yo creo que lo debemos concretar en llevar esta estos temas sobre todo de prevención y de promoción de salud lo que yo les quiero solicitar es no olvidemos a nuestros países latinoamericanos de Centroamérica de Sudamérica la mayoría hablan español pero tampoco olvidemos a Brasil que es nuestro país más grande en Sudamérica y que su idioma oficial es el portugués entonces en el momento que emprendamos este este trabajo que creo que hay una receptividad yo yo me tomé el nombre de todos los 20 compañeros míos del libro pero pero yo creo que ellos son tan bondadosos todos que si van a participar diría que si lo hagamos y lo pudiéramos hacer ojalá en los tres idiomas en inglés en español y en portugués era eso y agradecerle a nombre de todos nosotros la disposición que ustedes han tenido y muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias doctor Tellez absolutamente y vamos a añadir el criol todos nosotros ese es otro idioma que también lo lo utilizamos mucho aquí en el sur de la florida entonces muchísimas gracias doctor Tellez Vicente quieres terminar los doctores decir algunas en los últimos tres minutos que nos quedan y bueno agradecido agradecido por la oportunidad y buscar siempre solucionar las cosas en la vida desde adentro hacia afuera no desde afuera hacia adentro al final todas estas sustancias vienen de afuera nosotros tenemos el poder de transformar nuestra vida a través del conocimiento y de cambiar nuestra manera bioquímica de pensar esas son mis creencias que he tenido durante 20 años haciendo esto y deseo que para todos igualmente los doctores y los asistentes muchísimas gracias por estar aquí y gracias a Yonare Way por la oportunidad y de verdad me llevo una tonelada de información muchísimas 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 gracias gracias Vicente las doctoras los doctores les gustaría agradecer la oportunidad y dejar como último mensaje a los jóvenes que solo usan una medicina crónicamente quien quien es enfermo entonces los jóvenes los jóvenes la mayoría no es enfermo no hay que usar crónicamente la marihuana el cannabis porque solo los enfermos usan crónicamente una medicina bueno muchas gracias por la oportunidad y que te queden bien muchísimas gracias doctora gracias finalmente finalmente quería tomar una frase que nos dejaba el profesor que ha sido nuestro mentor y nuestro profesor a lo largo de nuestra formación y es que quien mejor que nosotros conocemos cuáles son los riesgos del uso psicoactivo porque lo vemos en las familias lo vemos en nuestros pacientes pero claramente ustedes deben tener todas las herramientas para poder diferenciar que hay propiedades medicinales como ya lo vimos y lo veremos en el libro y finalmente ese uso psicoactivo que es otro lado entonces muchas gracias por la invitación y prevenir que es tarea de todos muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Guillermo sí agradecer y muy complacido pues de este grupo tan estupendo que participamos en en este foro de la mañana de hoy y un mensaje final para toda la audiencia que en el mente son padres de familia aparece con frecuencia una pregunta que nos hacen a los expertos cómo sé si mi hijo consume o no consume drogas y lo que he hecho a través de mucho tiempo y años de prevención es devolverle la pregunta de papá mamá familia usted conoce a su hijo porque sólo cuando usted conozca a su hijo acompaña a su familiar puede detectar pequeños cambios que ocurren en la manera de ser de pensar de actuar de las personas y esos pequeños cambios son fundamentales al menos para alertar sobre que algo le pasa a ese joven a ese adolescente y de hablar con él de manera asertiva hijo hija esposo esposa familiar estoy preocupado porque estoy notando esto y esto en usted qué le está pasando y a partir de ahí puede aparecer que haya un consumo de drogas desde marihuana o cualquier otra sustancia y ahí empieza la prevención más que ir al final a hacer pruebas de drogas en orina a detectar si tiene el ojo rojo y si todo ese tipo de cosas es primero hay que estar cerca y conocer a la familia muchas gracias muchísimas gracias doctor Guillermo muchísimas gracias por ello y les acabo de dejar unos links el link de naida y también el link de samsa hay un app que se llama hable ellos escuchan es bien importante porque en ese link ustedes pueden encontrar mucha información y pueden encontrar también esos tips incluso hay un app está en inglés lo estamos está desarrollando ahorita en español también y ahí pueden encontrar muchísima información incluso hay un screen que pueden utilizar también para darse cuenta si hay algún problema con sus hijos así que manténgase en contacto con nosotros unitedwaybrower.org pueden visitarnos en nuestras redes sociales pueden conectarse con nosotros y como les decía tenemos la conferencia y muchísimos otros eventos vamos a seguir invitándolos a ustedes doctores muchísimas gracias y a todos muchísimas gracias por participar nos vemos entonces yo creo que ya ahora sí es hora de terminar muchas gracias gracias bendiciones bendiciones a todas gracias 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 gracias